hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino es el spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cómo ustedes pueden copiar sus fotografías que tengan en su iphone a la computadora aquí yo tengo varias fotografías ok pero yo en esta oportunidad voy a copiar dos fotografías ok voy a intentar copiar esta fotografía de acá en donde aparece mi perrita y bueno yo mostrando una barra de chocolate esta foto la voy a copiar pero también voy a copiar otra fotografía que tengo un poco más arriba que es esta ok en este caso se trata de unas galletas de navidad súper fácil y súper sencillo así que sin más comencemos los chicos para poder pasar y copiar las fotos de nuestro iphone a la computadora vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share i care phone el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen su licencia y luego vamos a ejecutar este programa como administrador dándole clic derecho al icono que se encuentra en el escritorio una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa lo que tenemos que hacer es conectar nuestro iphone a la computadora mediante el cable usb vamos a esperar a que el dispositivo sea detectado por i care phone y como se pueden dar cuenta aquí nos aparece la información de nuestro teléfono el cual tenemos conectado nos aparece la información general el almacenamiento aquí tenemos accesos para realizar distintas funciones como es reiniciar el dispositivo apagarlo etcétera etcétera y en el lado derecho tenemos un apartado de fotos por si queremos copiar todas las fotografías con un clic hacer una limpieza de fotografías similares y bueno tenemos otras opciones ya en este caso con el tema de itunes ahora para poder gestionar las fotografías nos vamos hasta el apartado de gestión ok y aquí en gestión vamos a seleccionar el icono de las fotos yo les recomiendo que seleccione la casilla que dice todas las fotos para que el programa nos muestre todas las fotos que nosotros tengamos almacenadas en nuestro teléfono aquí vamos a buscar las fotografías que nosotros queremos copiar ok a la computadora por acá yo tengo las dos fotografías sólo que toca buscarlas muy cuidadosamente aquí está una aunque que es donde está la perrita con el chocolate y más abajo debería de estar la otra aquí está ok las galletas de navidad vamos a seleccionar una o varias fotografías o todas las que ustedes deseen copiar y cuando ya la hayan seleccionado le damos clic a la opción que dice exportar para poderlas copiar a la computadora y listo ya en este caso se puede observar que se ha copiado con éxito incluso aquí en el escritorio ok se nos crea una carpeta con las fotografías ok muy probablemente si es primera vez que utilizan el software les va a pedir una ruta es decir donde quieren guardar las fotografías ya yo tenía el escritorio seleccionado por eso me crea la carpeta allí le damos en ok vamos a cerrar el programa y ya podemos en este caso abrir la carpeta para visualizar el contenido las fotos y como se pueden dar cuenta aquí ya tenemos las fotos que teníamos en el iphone y bueno de esta manera nosotros podemos copiar las fotografías ok que nosotros tengamos en nuestro iphone súper fácil súper sencillo y ya luego bueno podemos gestionar las fotografías así que pues nada como se pueden dar cuenta es un proceso muy fácil muy sencillo igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo todo lo relacionado a nuestro programa tino share i care phone y recuerden que si les ha gustado este vídeo apoyarnos con un like un me gusta también los invito a que se suscriban a nuestro canal que no es el spanish y bueno nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y y y y y y y y Gracias.